Bastante tiempo atrás existió una muerca Que vivía ya solitario a medio mar Al mirar desde su altar que en pareja hay que estar y medio Para encontrar un amor también Y desde ser por favor por un cantico le brotó y a Dios Sin parar su lado así Mi sueño al fin se hará realidad Si estás para mí y yo para ti Mi corazón rega a la mar y a la tierra Amar aún no